La armonización facial es una serie de técnicas y procedimientos mínimamente invasivos que nos van a ayudar a corregir algunas interfecciones, reazar algunos rasgos de la belleza. Una de las ventajas de la armonización facial es que podemos ver los resultados casi inmediatamente después de la aplicación de un producto como lo observamos en la aplicación del ácido hialurónico. También nos ayuda a realzar los puntos de belleza y la otra ventaja que vemos es de que se puede hacer la corrección de algunos tratamientos en el momento. Es decir, si nos hacemos la aplicación de ácido hialurónico y vemos que no nos gusta el resultado, podemos utilizar una sustancia que se llama hialuronidasa y podemos desaparecer el efecto del tratamiento. Y en tema de desventajas pues podemos observar de que estos tratamientos son completamente transitorios, es decir, van a requerir reaplicación cada cierto tiempo y lo otro es que está sujeto a efectos secundarios. Una de las complicaciones más temidas es la necrosis que se produce por embolización del producto, es decir, cuando el producto se incorpora dentro del torrente sanguíneo, estos pueden obstruir ciertas arterias y nos pueden generar una necrosis de la zona del tejido a tratar. Pero existe un tratamiento que se aplique en el momento para tratar de minimizar los efectos secundarios que se puedan generar. Lo otro es a largo plazo puede haber unos cuadros de reacción alérgica o también generar granulomas a cuerpo extraño. Eso va a depender de cada organismo. Gracias. 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 Gracias.